Viviré parte atrás, Carolina, Carolina Si él te ha equivocado, te olvida Para volver a empezar Carolina, algo tenerte junto a mí Carolina, viviré sin nada y así El amor de su vida, el amor de todo el tiempo Desde Río Branco a Zacapulta El amor de su vida, el amor de todo el tiempo El amor de su vida, el amor de todo el tiempo Tu viaje era tan linda y hermosa Hubo mar y fosa blanca y tan bella El amor de su vida, el amor de todo el tiempo ya pasó Y no creí la sepa Si decía que me quería, yo reía por tu bar Y sucedió, sucedió El amor de su vida, el amor de todo el tiempo ya pasó Y sale lo que tiene, dale, sale lo que tiene Hasta que rompe el perrito Y sucedió, sucedió Y sale lo que tiene, dale, sale lo que tiene Y sucedió, sucedió Y sucedió, sucedió Y sucedió, sucedió Y sucedió Y sucedió Y sucedió Saludos al amigo Rudy, para Rudy Agustín Amigos de lleno de Coyote, bienvenidos Para el mundo, para Agustín, te dio Te puedo ser, para el vino, vida mía Siento en mi mente y en mi alma, ahora estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo, viviré Todo es lo que más largo que el año El beso aquel, más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdo que en mi vida Soles mi mente, tu recuerdo, viviré Palabras tristes, que en mi mente vivía Al pensar que me quisiste Y hoy contigo, tú y tú estás Palabras tristes, que en mi mente vivía Al pensar que me quisiste Y hoy contigo, tú y tú y tú estás La segunda La segunda El que no me levanta la mano ya sabe El que no me levanta la mano ya sabe El que no me levanta la mano ya sabe El que no me levanta la mano ya sabe El que no me levanta la mano ya sabe El que no me levanta la mano ya sabe El que no me levanta la mano ya sabe El que no me levanta la mano ya sabe Gracias El que no me levanta la mano ya sabe El que no me levanta la mano ya sabe El que no me levanta la mano ya sabe El que no me levanta la mano ya sabe El que no me levanta la mano ya sabe El que no me levanta la mano ya sabe El que no me levanta la mano ya sabe Doctor Nicapáez, para ti, a la victoria, recordamos, con todo el corazón. Doctor Nicapáez, para ti, a la victoria. Doctor Nicapáez, para ti, a la victoria. Doctor Nicapáez, para ti, a la victoria, recordamos, con todo el corazón. Doctor Nicapáez, para ti, a la victoria. Doctor Nicapáez, para ti, a la victoria, recordamos, con todo el corazón. Doctor Nicapáez, para ti, a la victoria, recordamos, con todo el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 El 6 de octubre, allá en Parrashut con mi amigo el famoso Meme Mi amigo Miguelito Y eso va para todos los sorteros Hierro, 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 pariente Buenos saludos al amigo Everando y Bull 3 de septiembre nos vemos allá en Parrash Es el 3 de septiembre, mi amigo Everando y Bull El famoso Meme, la verdad es guía Sabe, aunque hayas pensado que iba a llegar Más o menos es la aventura, permiso en la escuridura Yo solo vivo el momento, no su compromiso, no va por ti No te claves, no te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero comprar mi chiste, soy una vez de paso Y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a cobrar, no esperes más de mí, porque yo no doy pa' Y me paso, me la paso, me lo pedís ¡Ey, ey, ey, ey! Que llega a su casa, a la hora que quiere, al que no le engañan Al que no le revisan, el que se juzga El que toma un risquito, el que fuma un poquito Y le mande la mano, el que se lo feria Amigos Gabriel, a todos los solteros ¡Bueno, profe! El soltero del momento El soltero chaparro Baila alma Voce a bailar Mamá soltera Lamento que hayas pensado, que no hay que llegar Más lejos es la aventura, perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, no compromiso, no va conmigo Diferente, diferente, de la excepción No te caes, no te caes, no te caes, no te caes Yo no quiero, no me llamo, no me llamo, no me llamo Y me paso, me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a cobrar, no eres más feliz, porque yo no doy más Y le mande la mano, el soltero feliz El que se vea, no te caes, no te caes, no te caes Que llega a tu casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisa el celular El que tumba un poquito El que tumba un poquito Que me mande la mano El soltero feliz No vamos a descansar, por acá no vamos hasta las 3 de la mañana Así que no se vayan, no se vayan, señores A las 3 de la mañana nos vamos por acá, si se puede Saludos a nuestros amigos de Pansalán, la familia Raimundo Amigos de Pansalán, que se van a estar aún compartiendo con nosotros Nuestro amor no puede ser, que por mi culpa acabará No me gustes por favor, esto es algo que odio hacer Y dejaré de amar, no me duele terminar, no te quiero ver llorar Dame un beso y diga yo, pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás, tal vez ya me corras parado por todos Y dejaré de amar, no me duele terminar, no te quiero ver llorar Dame un beso y diga yo, pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás, tal vez ya me corras parado por todos No me buscarás jamás No me buscarás jamás, tal vez ya me corras parado por todos Y dejaré de amar, no te quiero ver llorar No me buscarás jamás, tal vez ya me corras parado por todos Tal vez ya me corras parado por todos Y dejaré de amar, no me duele terminar, no te quiero ver llorar Dame un beso y diga yo, pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás, tal vez ya me corras parado por todos Muy bien señoras y señores, ¿cuántos desean seguir bailando? Vamos levantando la mano arriba, 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 ese ánimo Y la gente que está tomando su cerveza, salud Salud y salud Salud por la salud Vaya rubia, salud por la salud Eres el hielo como brillo Eres como un garbo seco que tiene un hueco en su corazón Tonto, soy tonto porque me he fijado Dejaré que en ella se quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue muy necio Yo no quería que se enamorara Pero no me hizo ganar, se perdió Porque te extrañe, si tu corazón no me ha atado Porque te extraño, si tu nunca me has abrazado Porque te extraño, si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño, si mi cama nunca ha dormido Ay caray No sabes que fuerte, extraño Te amo por todo el corazón Pero con fuerza total Tonto, soy tonto porque me he fijado Dejaré que en ella ya se quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue muy necio Yo no quería que se enamorara Pero no me hizo ganar, pero no me hizo ganar Pero no me hizo ganar, se perdió Porque te amo, si tu corazón no lo he estado Porque te extraño, si tu nunca me has abrazado Porque te amo, si tu cuerpo no lo he herido Oiga yo te extraño, si tu nunca he dormido Oiga yo te extraño, si mi cama nunca ha dormido ¡Vamos a subir la mano, subir la mano, subir la mano, subir la mano! Arriba, arriba, arriba la palta arriba, arriba, arriba ¡Arriba! 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 Que tenga otro especial que sea como es un aspecto tan normal que casi ni la ves que no sea un huracán que sea como son una ropa familiar que sea un besimiento que sea tanto amor que estribo en un carter con un hombre busca una mujer esa flor desconocida que va como nunca con la vida es simplemente diferente sin saber porque amigo como hermano es entregada en la mano yo soy un hombre con una mujer ¡Arriba! ... ¡Arriba! 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 La luna tras el sol y el campo de ciudad Ella es bella porque sí, porque es su papel Ya casi es que se oye, escrito en un cartel Cuando un hombre busca una mujer, esa flor de su docina Que va como loca por la ciudad Es simplemente diferente, siento a la vez Más que amigo como hermano, es que se gane al caballo Yo soy un hombre y busco una mujer La flor de su docina, que va como loca por la vida Es simplemente diferente, siento a la vez Más que amigo como hermano, es que se gane al caballo Yo soy un hombre y busco una mujer Siento a la vez, más que amigo como hermano Más que amigo como hermano, es que se gane al caballo Yo soy un hombre y busco una mujer Más que amigo, es que se gane al caballo No quiero que me quede la aldea No quiero vivir sin ella No quiero que me quede la aldea 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 Saludos a Alba Mejía, bienvenidos, bienvenidas chicas Saludos a Alba Mejía Saludos a Alba Mejía Saludos a Alba Mejía Saludos a Alba Mejía ¡Suscríbete al canal! 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 Es mucha alegría cantando con amor, tu amor por el rato y el castillo y mición fica La radio rata, la paz, la paz, la paz, la paz, las mujeres y nuestra paz, la paz La radio se me tenga, le pido bendición, a que esto despipula, patrono del hogar En la desgastar, su feria titular, la unión soberana legarta con amor Hay mucha alegría, cantado, enamorado No puedo dejar, si no se quita A todos los rancheros, de ser de la estación No hay mucha bebé, no hay mucha patrón A la guerra se retira, le pido bendición A Cristo de estipular, patrono del hogar Ven a disfrutar de su periodicular A Dios se esperará, me trata con amor Oye mami Vamos a cisterna Arriba Cunin Música Corre poquito se cae Oh, esa es la vaca loca Ah, esa es la vaca loca Oiga rubia Oiga rubia Oiga que la rubia esta partiendo mucho Habrá ya la rubia, venga vaca loca A vaca El que le gana la patata tópica El que mata la vaca en coma El que le gana la patata tópica El que mata la vaca y coma El que le gana la patata tópica El que mata la vaca. ¡Sà-Ve-Tà-tá! ¡Sà-Ve-Tà-tá! ¡Sà-Ve-Tà, Ná, EU-TÀ- España! Arriba en la patata a día presta vayan a Flying Her ¡Con la mano arriba! ¡Arriba la vaca, arriba la vaca, arriba la vaca, arriba la vaca, ¡Cró taką! ¡Eh, eh, 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 eh! La cinturita, la cinturita Y por todo, y por todo ¡Vamos! ¡Vamos! Yo vengo con estéril Para bailar Con estéril Yo vengo con estéril Yo vengo con estéril Yo vengo con estéril Para gozar Dos, dos, dos Amigos de San Bartolomejo, funcionando Bienvenidos Amigos de Charmoyoke Amigos de Xander Cari Toma, pica, regala, la patata Toma, pica, el que le gana 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 la patata Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Vete mamacita vamos a bailar Con los hermanos operando los pozaltos local Vete mamacita vamos a bailar Con los hermanos operando hispido penal Vi para la guía Arriba, 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 arriba Venga si se abraza y te gustará Si la cena se abraza y te hará sudar Si la cena se abraza y te gustará Si la cena se da cuenta y te hará sudar Sudar No, 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 parezco, no, no No, 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 no No, 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 no te gustará No, 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 no No, no, no ¡Felicidades, felicidades amigos! Saludos a la gente de San Sebastián. ¡Felicidades, felicidades amigos! ¡Felicidades, felicidades amigos! ¡Felicidades, felicidades amigos! ¡Felicidades, felicidades amigos! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades amigos! ¡Felicidades, felicidades amigos! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades amigos! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.